La historia se escribe en el camino. Una historia en bicicleta. La bicicleta es un elemento no invasivo. Es silencioso, no contamina. Y pues además el que llega en una bicicleta es como héroe. Ni siquiera me parezco a Nairo y creen que soy Nairo. Creemos que la televisión pública es la que en realidad muestra al país. A cinco mil pesos, barato, barato. ¿En comida el racimo? Sí, pero en dólares, que tenga dólares. Y vemos una necesidad importantísima de ver país. Y las personas que ven televisión también están en esa búsqueda de verse reflejado. Y una historia en bicicleta creo que es la muestra de eso. De que en la televisión pública uno puede dar contenidos para mucho público. El piloto lo presentamos primero a una convocatoria en Señal Colombia. Casualmente quedamos de segundos. Y casualmente el proyecto que nos ganó lo derrotamos ahorita en los convocados, en los nominados. Me encanta decir este premio. Es para una historia en bicicleta de Canal 13 y Negrita Feo. Este es un premio de la televisión pública. Una historia en bicicleta fue la producción de Canal 13 galardonada en los recientes premios India Catalina como mejor serie documental o crónica periodística para televisión. Este es un evidente ejemplo de cómo la televisión pública se renueva. Hoy les mostraremos las razones para pasarse a la pública. Bienvenidos a Vive Digital. En los últimos tres años la televisión pública ha obtenido reconocimientos nacionales e internacionales. Y actualmente sus coproducciones son de talla internacional. Algo interesante está pasando en la televisión pública. Veamos de qué se trata. Durante este gobierno se han desarrollado iniciativas para fortalecer la televisión pública, orientadas a promover contenido de calidad, así como diferentes alianzas entre canales regionales y casas productoras internacionales. Ejemplo de esto son los convenios entre Canal 13 y Plaza Sésamo, Señal Colombia Sistema de Medios Públicos y Discovery Channel, Teleantioquia y Fox, Telecafé y MTV, Telecaribe y Nickelodeon, y Telecafé y Canal 13 con Disney Interactive. Además de estos logros en la televisión pública, se ha realizado un acompañamiento y generación de infraestructura tecnológica para todos los canales regionales con una inversión cercana a los 17 mil millones de pesos. Gracias a estos esfuerzos, la televisión pública colombiana ha obtenido 38 premios nacionales e internacionales que ratifican una vez más que los colombianos se están pasando a la pública. Bueno, para enriquecer estas noticias tenemos en Vive Digital la compañía de la viceministra general TIC, María Carolina Hoyos Turbay. Vice, bienvenida a Vive Digital. Ay, Sandra, muchas gracias. Estamos felices de tenerla aquí. Tan amorosa. Bueno, vice, la televisión del mundo está cambiando indudablemente. Hoy hablamos de contenidos transmediales, de las cuatro pantallas. Entonces, cuénteme una cosa, ¿esto es lo que veremos también en la televisión pública colombiana? La televisión pública colombiana, sin lugar a dudas, ha hecho un esfuerzo enorme por marcar la diferencia. Están pasando muchas cosas en la televisión pública. Son muchos años de trabajo, pero adicionalmente un apoyo comprometido y decidido por parte del gobierno del señor presidente Santos. En estos tres años y medio de gobierno hemos invertido cerca de 17 mil millones de pesos. Hemos demostrado además que la televisión pública no se hace con poquitos recursos, sino que la televisión pública tiene la posibilidad de tener contenidos de altísima calidad con presupuestos realmente interesantes que pueden competir no solamente en Colombia, sino a nivel internacional. En cuanto al talento colombiano en la televisión pública, estamos viendo también gente muy nueva, haciendo proyectos muy novedosos y de excelente calidad. ¿Cómo se está preparando el talento en este mundo de la televisión pública en Colombia? Definitivamente hay mucha gente buena que sabe hacer televisión en Colombia y eso no es de ahora. La reputación de la televisión en Colombia son varias generaciones que han empezado a hacer un trabajo de internacionalización de la televisión y esto no se produce de la noche a la mañana. Colombia tiene una excelente calidad de la televisión pública y la televisión pública no es la excepción. Son productores, periodistas, camarógrafos, cinematógrafos, toda la gente que hace parte de esta industria que realmente le ha puesto el corazón para hacer una televisión pública de calidad. Es por eso que en este gobierno lo que hemos hecho es cerrar coproducciones con las grandes casas internacionales para que nuestros productores colombianos tengan la posibilidad de entender las dinámicas de cómo graban y adicionalmente cómo producen en su totalidad en el mundo internacional. Por último, casas productoras como Nickelodeon, Discovery Channel, entre otras, están mirando a Colombia como el país para coproducir proyectos audiovisuales. ¿A qué se ve este interés? Nosotros hemos desarrollado en estos tres años y medio una campaña que se llama Pásate a la Pública. Es decir, hemos invitado a la gente que mire qué está pasando en la televisión pública porque ahí están pasando varias cosas y cosas buenas. Y en el mundo internacional, las casas productoras, nosotros comenzamos haciendo como una lista del niño Dios con quienes quisiéramos coproducir. Pues, Sandra, después de tres años y medio hemos coproducido con todos los que queríamos y realmente la reputación de la televisión pública en Colombia a nivel internacional es realmente interesante. ¿Por qué lo están poniendo? Porque primero se han dado cuenta de la calidad, segundo se han dado cuenta de la disposición para aumentar un contenido diferenciador y porque se están dando cuenta que todo un país se la está metiendo y un gobierno se la está metiendo para tener la mejor televisión pública. Bueno, gracias Vice por estar aquí con nosotros en Viva Digital. Pues esta obviamente es su casa, pero tenerla aquí en la entrevista es un orgullo para todos nosotros. Gracias por estar aquí. Tan bonita. Muchas gracias a ti y a todos. A propósito de este tema, vamos a conocer a algunos trinos de nuestros seguidores de las redes sociales. Uno de los temas más movidos fue el de los premios India Catalina. Telecaribe nos dice, arroba Festival Internacional de Cartagena de Indias, reconoce la labor de la televisión pública con 38 nominaciones a los premios India Catalina. Pásate a la pública. Alejandro Rodríguez, arroba Alejo del 13, nos dice, un abrazo y un reconocimiento al gran trabajo, constancia y dedicación. Arroba Canal 13. Luz Alexi Castillo, arroba Luz Alexi, nos dice, felicidades a Arroba Canal 13 por premio a numeral El Cuaderno como mejor programa regional. ¿Sabía usted que la primera transmisión de televisión que se hizo en Colombia fue el 13 de junio de 1954 a las 9 de la noche? Bajo el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla. Durante ella se hizo una emisión cultural que duró dos horas y 30 minutos. Y no solo los contenidos en la televisión están evolucionando, también los avances tecnológicos en los televisores cada día nos sorprenden. Su imagen y sonido son cada vez más reales. Hoy en Tendencias conozca la tecnología conocida como 4K. 4K TV es una nueva tecnología que consigue calidades de imagen sin precedente y le ofrece al televidente una experiencia visual prácticamente real. Pero esto, ¿qué significa exactamente? La forma de cuantificar la resolución en las pantallas digitales se hace en píxeles, que son pequeños puntos que forman la imagen. Por eso, si decimos que una película está en 1080 x 720, lo que significa es que tiene 1080 píxeles verticales y 720 píxeles horizontales. Es lógico que, cuanto más píxeles tenga un televisor, más nítida y con más precisión se verá la imagen. La llegada a nuestras casas de pantallas con calidad UHD, Ultra High Definition o 4K, se trata de un formato que muestra las imágenes con una resolución de 3,840 x 2,160 píxeles. Esta es la nueva tendencia en televisores. Ahora veamos en el siguiente bloque las noticias TIC de esta semana. La Agencia Nacional del Espectro, ANE, realizará el próximo 9 de mayo la jornada En Onda con el Espectro, evento que será el más grande de capacitación masiva de espectro radioeléctrico, antenas y salud efectuado en Colombia. Respondiendo al llamado del presidente de la República de crear una alta consejería para estudiar la estrategia de seguridad cibernética en el país, los ministros de Defensa Nacional, TIC y Justicia se reunieron con expertos nacionales para elaborar un diagnóstico de la actual situación en materia de ciberseguridad y ciberdefensa. A partir de estas reuniones, se elaboró un documento de recomendaciones, las cuales fueron evaluadas por un grupo de expertos de 10 países del mundo líderes en el tema, quienes conformaron la misión de asistencia técnica cibernética en Colombia. La OEA ha sido convocada a conformar esta comisión a solicitud de la presidencia de Colombia y del Ministerio de Defensa para proveer el asesoramiento que el gobierno de Colombia ha requerido en materia de seguridad cibernética y en eso estamos trabajando. Hasta el próximo 15 de mayo estará abierta la convocatoria que permitirá la implementación de la estrategia de gobierno en línea, promovida por Colciencias en asocio con MinTIC. Para mayor información sobre esta convocatoria, usted puede consultar la página www.colciencias.gov.co. El ministro TIC, Diego Molano Vega, y el ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas, radicaron en el Congreso el proyecto de ley Inclusión Financiera Pague Digital, que busca masificar los medios en Colombia y reducir el uso de dinero en efectivo. Otro ejemplo de la modernización de la televisión pública está en Señal Colombia, Sistema de Medios Públicos. Diana Sely, gerente de la entidad, nos cuenta sobre estos cambios. Somos el sistema de medios que lleva más de 70 años conectándose con los colombianos. Con el apoyo del MinTIC hemos logrado hacer grandes producciones con casas como Discovery, con First Time Filmmakers, dos temporadas y maravillas de Colombia, y también lo que nos ha permitido aprender de esas grandes casas productoras internacionales a nosotros también. Somos el lugar donde la gente y el Estado están cerca. La televisión pública este año ha hecho apuestas por la innovación y por la nueva forma de contar las historias. Un ejemplo de esto son las dos nominaciones del canal Señal Institucional en los India Catalina, con proyectos de la Unidad para Víctimas y del Consejo Superior de la Judicatura, dos programas que están presentes en el canal institucional. Se muestra cómo podemos contar con crónicas, no solo macacines informativos, sino algo que haga que la gente se sienta más cercana al Estado. Salimos a la calle y compartimos la experiencia con todos. Nosotros somos una opción en contenidos de calidad, de entretenimiento y de innovación, y yo creo que los colombianos cada día se sienten más orgullosos de su televisión pública. Inspirados en la declaratoria como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, tres palenqueros se han comprometido a difundir a través de la televisión comunitaria las costumbres y tradiciones de San Basilio de Palenque. Su esfuerzo y creatividad les ha dado un reconocimiento nacional. Esta idea de documentar los niños, juegan, cantan y ríen, en San Basilio de Palenque surge de inicialmente mostrar las diferentes expresiones de los niños y de nuestros ancestros a través de los juegos y rondas tradicionales. Este es el objetivo que nosotros como colectivo de comunicación tenemos, mostrarle a Colombia y al mundo cómo nosotros los palenqueros vivimos y mantenemos nuestra tradición cultural. El colectivo Kuchas Sukó recibió el premio India Catalina 2014 a la mejor producción de documental de televisión comunitaria. Producciones como Los Niños Juegan, Cantan y Ríen, La Manteca Negrita y Las Alegrías de las Palenqueras son hoy parte de la memoria histórica de San Basilio de Palenque, el primer pueblo libre de América. Hoy vamos a ver el documental donde ustedes fueron los protagonistas. Se llama Los Niños Cantan y Ríen la Tradición de un Pueblo. ¡Suscríbete al canal! 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 Bella, carismática y con un talento que desborda sobre las tablas y en las pantallas, Alejandra Borrero es hoy nuestra ciudadana digital. Yo soy Leonor. Hola muchachos, soy Alejandra Borrero y soy una ciudadana digital. Porque a tu lado aprendí a ser mujer, Más que todo en mi vida he sido una actriz. Ahora soy una gestora cultural y estoy a la cabeza de un proyecto maravilloso que se llama CASAE. Nos vamos a encontrar en la resurrección de los muertos. Y estamos haciendo un trabajo social muy fuerte alrededor de la no violencia contra las mujeres. Siempre seguía haciendo teatro pero mi carrera se desarrolló en la televisión. Usted es la culpable. En los años 80 y los años 90 la televisión colombiana tuvo un gran valor. Me gusta mucho que la televisión pública esté mejorando. Creo que eso habla de un mejoramiento como sociedad. Y estar más cerca de lo que realmente es tuyo. Y hay que realmente aprovechar la magia que tiene ahora la tecnología y usarla para contar mucho mejor las historias. Tuvimos el Club del Tropel donde le decíamos a la gente no apague su celular y por el contrario mándenos un mensaje y intervenga dentro de la obra por medio del internet. Una persona tiene que vivir en la vida real y no estar pegado a este aparato el día y la noche. Sin embargo, todo lo que genera la información, la capacidad de enterarte rápidamente de algo que está sucediendo y de lo que piensa la sociedad al respecto de ese tema es muy interesante. Sin embargo, escribir y el papel y el libro de papel a mí me hace falta. Me parece lindo, pero es antiecológico y tienen razón. Hay que ir acabando con esas cosas y hacer un mundo diferente. Un saludo muy especial a todos los televidentes de Vive Digital. Ahora los invito a conocer el video con más reproducciones en nuestro canal de YouTube, Ministerio TIC Colombia. Siempre pensé en un futuro lejano. Ahora me doy cuenta que el futuro ha llegado. El Ministerio TIC con el apoyo de la UNAD cuenta con un programa diseñado para que usted se pueda actualizar. Empresario Digital es la herramienta que no le puede faltar. Certifíquese ahora sin costo. Empresario Digital es la clave para construir un presente más próspero. Cerca de 800 microempresarios del sector turístico de la zona cafetera ya cuentan con una aplicación móvil o web que les ayuda a mejorar su economía. Entre las de mayor descarga se encuentran Finca Hotel La Moraleja y Café Jesús Martín. Veamos los beneficios de estas aplicaciones para estos microempresarios. La zona cafetera es considerada el primer destino rural en América Latina. Su bello paisaje, el aroma de sus cafetales y el encanto de sus verdes montañas hacen de esta región la segunda más visitada en Colombia por turistas nacionales y extranjeros. Y allí en este destino se realizó un proyecto tecnológico para microempresarios del sector del turismo gracias al Ministerio TIC y la convocatoria Mipime Digital en alianza con Impulsa Mipime. Que busca dotar a 800 empresarios del sector turismo de todo el eje cafetero con una herramienta de mercadeo llamada aplicación móvil. Hoy 809 microempresarios del sector turístico cuentan con una aplicación móvil que les ha ayudado a darse a conocer a nivel nacional e internacional. Hay voluntad, ellos están asistiendo a capacitaciones y cada vez ven la aplicación como la mejor herramienta para hacer mercadeo de sus productos a nivel mundial. Dos aplicaciones se destacan dentro de este proyecto con cerca de 10 mil descargas cada una. Finca Hotel La Moraleja, en donde desde un dispositivo móvil o tableta usted puede conocer, reservar y visitar el hotel en Salem. Gracias a la tecnología y a la propuesta que nos ha ofrecido Estrategias Web al departamento del Quindío, somos reconocidos porque tenemos una aplicación que usted la puede bajar desde el celular o desde su tablet y poder conocer nuestros servicios como llegar aquí al hotel. Otra de las aplicaciones más visitadas es la del Café Jesús Martín, que con fotografías, videos y comentarios de turistas nacionales y extranjeros ha llegado a posicionar a este café como uno de los mejores de Colombia. La aplicación tecnológica es un apoyo, es como un integrante más del proyecto donde yo insisto que si somos coherentes con nuestro servicio y producto y esta persona se acerca a nosotros, estamos logrando la efectividad de las herramientas tecnológicas. Usted puede acceder a estas aplicaciones desde cualquier tienda móvil y con todos los smartphones. Un producto turístico bueno con una herramienta de mercadea como son las aplicaciones móviles hacen que esto sea mucho más fácil de mercadear. Seis entidades públicas convocadas por el Ministerio TIC abrieron sus datos y propusieron siete retos a 40 grupos participantes en la Maratón de Desarrolladores Vive Gobierno Móvil realizada en Barranquilla. Pero ¿cómo funciona una maratón de desarrollo? Vive Digital acompañó a los desarrolladores durante 32 horas de arduo trabajo. 26 aplicaciones móviles se han generado exitosamente en Colombia a través de maratones de desarrolladores con el fin de solucionar problemas sociales y facilitar la relación de los ciudadanos con el Estado. Innovación, datos abiertos y desarrollo usadas en una maratón de 32 horas parecen una buena combinación. Esto es Vive Gobierno Móvil. Lo que hacemos es trabajar con unas entidades muy particulares que tienen unos retos específicos, unos problemas que tienen que resolver. Entonces lo que hacemos es invitar a los desarrolladores para que hagan aplicaciones que permitan con la tecnología solucionar esos problemas. Son las 10 de la mañana y en Barranquilla inicia la quinta convocatoria Vive Gobierno Móvil. Estamos 28 horas desde Bogotá hasta acá, pero ya con todo a ganar. Mi grupo se llama Use Time y estamos trabajando en Vive Joven. A esta hora los grupos ya definieron la hoja de ruta. Pensar más allá, generar valores agregados y trabajar desde el primer momento en el que uno ve el reto. Yo soy la parte frontal diseño y es la parte que es más que todo la lógica del modelo de negocio. Estamos mostrando cómo se interactúa y cómo hacemos parte inclusiva de la población en las herramientas de trabajo futuro. Amanece en Barranquilla, los grupos se dividen y mientras unos continúan trabajando, otros deciden descansar un poco. Pasamos derecho, no dormimos y muy cansados, pero la idea es seguir y terminar este reto y ganar si se puede. En la etapa final, evaluar no es nada fácil. Y el anuncio de los ganadores es el gran momento. Con estas historias me despido desde las instalaciones de Señal Colombia Sistema de Medios Públicos. Gracias por acompañarnos a través de Señal Institucional y Twitter. Recuerda que también puede ver este programa en nuestro canal de YouTube, Ministerio TIC Colombia. Y participa en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Ministerio TIC Colombia y en Twitter como arroba ministerio guión bajo TIC. Chao, nos vemos en la red. Chau, nos vemos en la red. Chau, nos vemos en la red.